Bienvenidos a Vida Integral. Es para mí un verdadero placer el poder entrar a sus hogares por medio de las pantallas y poder compartir con ustedes conocimientos y consejos prácticos sobre salud física, salud mental y salud social que pueden enriquecer nuestras vidas. Constantemente nosotros nos levantamos, salimos corriendo a nuestros hogares y regresamos igual afanados, cansados y nos estamos agotando y cansando y desgastando nuestro cuerpo, mente y espíritu sin darnos cuenta que el promedio de nuestras vidas está disminuyendo. El objetivo del programa es que usted conozca consejos prácticos de salud que usted puede hacer en su vehículo, en las horas de tráfico, que usted puede compartir con su familia para enriquecer esa parte de su familia y que usted pueda aprender a tener una salud mucho más integral. Hola, mi nombre es Sharo. Acompáñenme que hemos salido a las calles a conocer las opiniones de las personas acerca del tema de los rompimientos amorosos. Recuerden que esto es parte de nuestra vida integral. Hola, estamos aquí con Christopher y vamos a hablar acerca de las rupturas amorosas. Christopher, ¿has tenido una ruptura amorosa? Sí. ¿Y cómo has reaccionado ante esta ruptura? Pues lo más difícil ha sido una segunda oportunidad. ¿Darías la segunda oportunidad? Si en dado caso se diera la oportunidad. Sí. Sí. ¿Y qué es lo que te detiene? Tú dices que no. Podrían ser problemas. Los problemas... ¿Qué crees tú que los problemas son los más fuertes? ¿Que podría detener seguir una relación? Eh, sí. Se tendría que buscar alguna solución. ¿O un balance? Sí. Como buscar el equilibrio en la relación. ¿Y cómo fue esa relación? Me explico. ¿Ella fue la persona que terminó la relación o fuiste tú? Fue ella. Ella terminó la relación y crea duda. Gracias, Christopher. En estos momentos iremos con el doctor a ver qué comentarios nos tiene acerca de estas entrevistas. Bienvenidos a este segmento. Aquí vamos a hablar un poco sobre qué es el amor o las circunstancias que suceden con el amor. Muchos hablamos sobre ello, pero muy poco lo entendemos. Hoy nos acompaña acá Sharon, que tiene algunas preguntas y vamos a escucharle. ¿Qué tal, Sharon? Hola, doctor. ¿Cómo está? Mira, aquí con unas consultas que aseguro que muchas nos estamos haciendo. ¿Cree usted que es posible que haya una ruptura? ¿Puede haber una segunda oportunidad? Sí, es posible que pueda haber una segunda oportunidad después de una ruptura, pero bajo ciertos criterios. ¿Qué criterios? Muy bien. Primero, hay criterios que nos van a marcar cuando no conviene regresar con esa persona, aunque no cuela mucho. Y hay criterios que nos pueden dar alguna luz para ver si realmente conviene regresar con esa persona. ¿Existen las finales felices para usted? Eso es lo que nos han contado en los cuentos de Hada. En realidad, cada uno decide ser feliz. Pero los criterios que nos pueden ayudar para poder definir si una relación es sana o no es sana son los siguientes. Primero, si la persona te ha humillado, te ha maltratado, te ha insultado, te ha agredido físicamente, no es sano. Cuando hay una ruptura en familias, me refiero cuando hay hijos de por medio, ¿cómo podemos explicar a los hijos que sus padres se van a separar? Muy interesante pregunta y es un tema muy delicado porque hay algunas personas, hombres y mujeres, que piensan que para no hacerle daño a sus hijos, siguen estando con esta pareja y resulta que les causa mucho más daño de lo que en realidad puede ser. Los niños nos sorprenden fabulosamente. Si el niño se puede manejar de una manera profesional, el niño puede entender la ruptura. Gracias Charm. Estos son los temas que queremos conversar con ustedes. El día a día, lo que nos afecta, cómo podemos mejorarlo para ser mejores personas en nuestra familia, en nuestra comunidad y para nosotros mismos. Es importante conocer qué le funcione y qué no al cuerpo. El agua es un suplemento importantísimo para nuestro cuerpo, sin embargo lo menospreciamos. El agua es el lubricante por naturaleza de nuestro ser. Somos 75% agua, pero no sabemos tomarla. El consejo del día de hoy es el siguiente. Cuando usted amanezca temprano por la mañana, se toma tres vasos de agua, uno después del otro. Pero ojo, el agua no se toma de un solo o de un solo jalón, sino que se toma por sorbos, se mastica y se traga. Es decir, se hace una especie de buches, porque el agua debe mezclarse con la saliva. La saliva tiene enzima digestiva y esto ayuda a que se active el metabolismo desde temprano. Nos va a ayudar a tener una buena vitalidad. Y si antes de acostarse también se toma un vaso con agua, eso va a ayudar a que tenga un sueño reconfortante. Recuerde que necesitamos alrededor de ocho vasos de agua al día. Así que mi consejo es que tome durante la mañana y durante la tarde dos vasos con agua. No tome agua mientras esté comiendo, porque al comer usted lava la saliva de los alimentos y estos hacen que usted tenga una mala digestión. La comida debe quedar como papilla, así que debe masticar muy bien y no ingerir agua mientras come. Gracias por habernos acompañado. Espero que cada uno de los consejos de las pláticas y las entrevistas que hayamos obtenido el día de hoy sean de su utilidad. También esperamos que ustedes como consejeros publicitarios nos apoyen para poder impulsar aún más la vida integral y la salud de nuestros televidentes. Cada uno de sus consejos, sugerencias, dudas o comentarios siempre son bien recibidos a través de las redes sociales. Gracias y los esperamos a la próxima. Gracias.